¡Buenos días chicos! ¡Bienvenidos a la clase de inglés! ¡Vamos a empezar! Ok, primero vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Y qué fue lo que vimos en la clase anterior? La familia. ¡Very good! The family. Entonces vamos a repetir todos juntos. Mother, Father, Grandfather, Grandmother, Brother, Sister. Muy bien chicos. Ahora vamos a ver el número 6. El día de hoy vamos a aprender el número 6. Y 6 en inglés se dice six. Repitamos todos juntos. Six. ¡Very good! ¡One more time! Six. Muy bien chicos. Y vamos a tomar nuestro dedo índice y sobre nuestra mesa vamos a hacer el trazo del número 6. Vamos haciéndolo todos. Y vamos repitiendo. 6. 6. 6. 6. ¡Very good! Ahora vamos a nuestros libros y vamos a la página número 29. ¿Ya nos ubicamos todos en la página 29? ¡Very good! Pero también acá en esta página vamos a necesitar de nuestro corta fácil. Entonces vamos a sacar nuestro corta fácil y vamos a buscar las imágenes de los miembros de la familia. Ya que los tenemos vamos a recortar cada uno de ellos sobre la línea punteada. Únicamente sobre la línea punteada. Y cuando terminemos vemos que nos encontramos con los números del 1 al 6. ¿Ok? ¡Very good! Entonces vemos que tenemos el número 1. Y su línea está de color verde. De color green. Entonces vamos a tomar nuestro color green y vamos a hacer el trazo del número 1. Y vamos a decir todos juntos one. Cuando terminemos vemos que el número 2 tiene una línea amarilla, yellow. Entonces vamos a tomar nuestro crayón yellow y vamos a hacer el trazo del número 2. Y vamos a decir two. Y realizamos el trazo del número 2. Luego sigue el número 3. Y vemos que la línea del número 3 es color blue. Entonces vamos a hacer lo mismo. Luego con el number 4 y luego con el number 5. Y para finalizar el number 6. Y está de red. Entonces hacemos el trazo del número 6. Luego de eso vamos a pegar las imágenes en el lugar correspondiente. Vamos a pegar primero a la grandmother. Y así con todos los que tenemos ahí. ¿Ok? Cuando terminemos pasamos a la siguiente página. Y dice. Encierra en un círculo el número correspondiente a la cantidad de miembros de la familia que hay en cada imagen. Vemos que tenemos tres imágenes ahí. Y vemos nuestra primera imagen y contemos cuántos miembros de la familia hay. One, two, three y four. Tenemos four members of the family. Cuatro miembros de la familia. Entonces vamos a encerrar en un círculo el número 4. ¿Ok? Very good. Y así con las siguientes dos imágenes. Y para finalizar vamos a la página 33. Y nos vamos a divertir un poco. Pero primero vamos a pintar cada uno de los miembros de la familia que están en nuestro juego. Luego vamos a necesitar de peones y un dado. Entonces con nuestro encargado, nuestro papá, nuestra mamá y nuestros hermanos vamos a jugar. Entonces vamos a tirar el dado. Y si me cae a mi tres, entonces voy a mover mi peón tres cuadritos. Uno, dos y tres. Y me cayó en el número cinco. Entonces voy a decir el nombre que me cayó. Si me cayó el número cinco entonces digo five. Y así con todos hasta que llegue el primero a la meta, al final, va a ganar. Ok chicos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda pueden consultarme. No olviden que deben enviarme una foto del trabajo que realizaron para poderle colocar su punteo correspondiente. Nos vemos en la próxima clase chicos. Bye bye. You are my treasure, you are my treasure, you are my treasure.